Hola amigos, es un gusto para mi hoy presentarles mi primer video oficial de la canción Mi mujer es quien manda Lo que quieran no, no es a trabajar, creo que me toca aquí, no me aguanto más Esta canción va a ser un bonito tema para todos ustedes, para toda la gente que le gusta la música popular Hoy hemos terminado el rodaje de este bonito video con colaboración de Pipe Becerra, también con Jorge Un agradecimiento también a Raúl Niño que nos colaboró con una de las locaciones Sur y Norte en Bogotá También a la gente bonita y colaboradora de Arroba TV y a las lindas niñas que participaron en este video A toda la gente que tuve el apoyo, de verdad muchas gracias Mis teléfonos son 310-452-7501, esos son mis contactos Directamente a Arroba TV, en Youtube, en donde quieran buscarme, ahí me van a encontrar Willington Minú, en rodaje, gracias No otra vez, qué pena, ahí se le va, se le va, se le para más bien No es viejo, es viejo No uno dejo Si no se le va, se le va, se le va Si no se le va, se le va, se le va ¡Esta es la pequeña cauda! Y que brinque lo que quiera porque hoy no voy a llegar.